¿Cuándo Pablo empezaba el preescolar, más o menos, estábamos en educación intentando cambiar el paradigma? Yo había tenido la suerte de entrar en contacto con dos libros, dos libros que me abrieron, a mí me dieron alas para la mente, uno es Alas para la mente de Horacio Regini y Seymour Papert había escrito su libro, que Seymour Papert es un personaje, que es un matemático, que es el que constituyó el Instituto de Inteligencia Artificial en el MIT, que había colaborado con Piaget, que era nuestra biblia de la pedagogía y de la educación. Entonces cuando yo leí Alas para la mente de Papert y Horacio Regini en 1982, pensé que perdíamos el tren, entonces teníamos que ponernos en marcha, entonces en 1983 yo era directora de un colegio, de un colegio de EGB y entonces empezamos a preparar un proyecto, preparamos un proyecto para la enseñanza asistida por ordenador en las aulas con el lema el error como fuente de conocimiento, porque realmente equivocarse o confundirse cuando das una tecla o cuando das una orden tal, en informática en un ordenador no es tan costoso o tan como podría ser en el otro entorno de aprendizaje. En 1983 hubo una nevada salvaje, que teníamos la terraza del esto, teníamos miedo de que se hundiera, porque tenía más de medio metro de nieve por encima, y yo no sé si fue la última nevada que tuvimos aquí o casi de las últimas. También hubo unas inundaciones, o sea, fue un año un poco convulso, eran los años en los que estaban cerrando Euskalduna, eran unos años dificilísimos, en los que la propia población había perdido un poco la fe en la capacidad de salir y de reaccionar. Bueno, ahí estábamos los docentes intentando que nuestros alumnos y alumnas no se durmieran a Bartola. En 1983 conseguimos que el gobierno vasco, a pesar de ser un centro privado, pero teníamos un proyecto, teníamos muy claras las cosas como había que hacer, y entonces nos dio el gobierno vasco, nos puso un aula, el primer aula de ordenadores en Euskadi, y estuvo en el centro que yo dirigía. Y entonces allí fueron diez televídeos y una impresora de 24 agujas Manes Mantali, que era, bueno, lo más, el lujo y glamour absoluto en impresoras. Los televídeos eran de 256K de memoria y eran lo más avanzado en ese momento. No tenían, por supuesto, disco duro, no existía un sistema operativo. Empezamos con un sistema operativo que era de Microsoft, todavía como tal no era MS2, sino que estaba discutiéndose si el CPM, qué tipo de sistema operativo se implantaría. Nosotros apostamos por hacer un trabajo en el aula, en tres cursos, en sexto, séptimo y octavo. Eran distintos tipos de trabajos, era no perder el norte tampoco, no convertir la informática como un fin en sí mismo, sino ser conscientes de que eso era una herramienta y una oportunidad de oro para poder modificar los comportamientos en el aula con nuestros alumnos. Ya no era el profesor que está impartiendo un contenido o un conocimiento, sino que era un descubrir juntos un montón de posibilidades que nos daba la informática. El asunto era seducir, seducir con el aprendizaje y seducir con el conocimiento. Y eso realmente la tecnología lo permite, pero claro, tienes que tener una actitud previa. O sea, no es cuestión de que la tecnología sin ella también se puede trabajar así, ¿no? Pero hay que tener esa actitud de intentar... No pasa nada si no el profesor no es el que más sabe, sino el que aprende junto con los alumnos. No sé si es un acompañamiento, ¿no? Ahí en el 83, bueno, yo creo que fue una oportunidad de oro porque también se desmitificó mucho. Había, bueno, la informática era solamente para jugar y efectivamente, pero es que jugar no es malo. Entonces jugar, aprender, hacer pirámides de edad, yo daba sociales también, entonces utilizaba los conocimientos que íbamos aprendiendo en sociales para poder coordinarnos en una multidisciplinaridad. Con matemáticas, hacíamos estadística y aprendíamos a usar los programas que eran, claro, si te cuento ahora, pues eran tremendos. Porque, por ejemplo, no podías hacer ningún documento de más de 23 páginas en el Rating Assistant, que era el que, bueno, anteriormente el Telerating era tremendo porque tenías que dar a cuatro teclas para un acento, con lo cual el acento o la tilde era como un acto consciente, no era ya que se te olvidaba. No, no, es que tenías que dar control a control varias veces para conseguir una acentuada. Eso te permitía también jugar y jugar mucho con lo que era codificar y decodificar el lenguaje. Había muchos juegos de preinformática, digamos así, contar en lenguaje binario, muchísimas formas de aprender cosas interesantísimas y de una forma lúdica y jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!